Y este 20 de julio se posesionarán los 105 senadores y los 166 representantes a la Cámara elegidos el pasado 11 de marzo. Los partidos políticos más votados fueron el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Liberal. Resultados que dan un panorama sobre lo que serán las relaciones entre el nuevo Congreso y quien sea elegido presidente. Con 19 senadores y 35 representantes a la Cámara, el Partido Centro Democrático es el de mayor fuerza política, al igual que el Partido Cambio Radical que obtuvo en las elecciones legislativas 16 senadores y 30 representantes a la Cámara. Por su parte, el Partido Liberal obtuvo para el Congreso de la República 14 senadores y 35 representantes a la Cámara. El Partido Alianza Verde logró 10 senadores y 9 representantes a la Cámara, mientras que Colombia Humana tendrá 4 senadores y 2 representantes a la Cámara. El Partido Conservador tendrá 15 senadores y 21 representantes. El Partido de la U, 14 senadores y 25 representantes a la Cámara. El Partido Político Mira, 3 senadores y 2 representantes a la Cámara. El Polo Democrático, 5 senadores y 2 representantes a la Cámara, mientras que la lista de Centes tendrá 4 senadores y 2 representantes a la Cámara. Y el Partido de la U.S. tendrá 5 senadores y 5 representantes de la Cámara acordados en el proceso de paz. El Movimiento Político Opción Ciudadana obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes, mientras que el Movimiento Alternativo Indígena y Social y la Coalición Alternativa Santandereana, solo un representante a la Cámara. De esta manera, los llamados partidos políticos de izquierda tienen un control del 20%, mientras que los del centro derecha de un 45%. De esta manera, los llamados partidos políticos de izquierda tienen un control del 20% de la Cámara.